Bienvenidos emprendedores, el día de hoy vamos a ver el top 10 de puertos en América del Norte por movimientos de contenedores. Comenzamos. Este top 10 lo vamos a manejar por el número de movimientos de contenedores. En el número 10 está el puerto de Carolina, con más de 727 mil contenedores anuales. En el puesto número 9 está el puerto de Oakland, con más de 810 mil movimientos de contenedores anuales. En el número 8 está el puerto de Houston, con un movimiento de contenedores de más de 916 mil contenedores anuales. En el número 7 está el puerto de Tacoma, con más de 951 mil movimientos de contenedores al año. En el número 6 está el puerto de Virginia, con más de 933 mil movimientos de contenedores anuales. Ahora llegamos a los 5 puertos principales de América del Norte. En el puesto número 5 está el puerto de Columbia, con un movimiento de contenedores de más de 1 millón 100 mil contenedores al año. En el número 4 está el puerto de Georgia, con un total de más de 1 millón 225 mil movimientos de contenedores al año. En el puesto número 3 está el puerto de Long Beach, con un total de movimientos de contenedores de más de 1 millón 277 mil contenedores al año. En la antesala, en el puesto número 2 está el puerto de Nueva York, con más de 1 millón 300 mil contenedores al año. Por último, al preciado lugar número 1 está el puerto de Los Ángeles, con más de 1 millón 625 mil contenedores anuales. Con eso te mostramos el top 10 de los puertos más importantes de América del Norte.